Hola, hoy vamos a hablar de potencia, de vatios, y en concreto lo que vamos a hacer es montar unas bielas SRAM XX1 y un potenciómetro Quark en una bici de montaña, que nos parece que es una solución perfecta para medir la potencia en vuestra bici de montaña. Actualmente tenemos sistemas de potenciómetro que son específicos para la bici de montaña y los tenemos en pedales, pero a mí particularmente me parece que para la bicicleta de montaña llevar los potenciómetros en los pedales, que es una cosa un poco sensible, y en montaña siempre tenemos más riesgo de golpes en los pedales, no me parece tan oportuno como ponerlo en la biela, como podemos ver hoy, que hacemos la transformación a una bici de montaña Canyon Exit. Por aquí tenemos el potenciómetro propiamente, que es la araña, por aquí tenemos las bielas compatibles con este potenciómetro, las bielas de carbono, unas XX1 de carbono, la atornillería y el plato. Lo primero que haremos será atornillar la araña a la biela derecha. El sistema es similar al direct mount de SRAM, con la diferencia que el anclaje difiere un poco en forma y tiene ocho tornillos. Se sitúa siempre con la biela en este sentido, de forma que nos queda aquí el logo de Quark sin que quede tapado por la biela. Del otro lado tenemos aquí los ocho orificios roscados para instalar los ocho tornillos, que son para una llave Torx 20, importante a máximo 4 newtons de par de apriete. Colocamos los ocho tornillos, son todos idénticos. Los vamos apretando todos, sin llegar a apretarlos a su par máximo todavía. Ya todos los tornillos hacen contacto. Tomaremos una llave dinamométrica, la configuramos a 4 newtons. Apretamos en cruz y luego repasamos uno por uno, que todos estén al par adecuado. Ahora viene el plato. Para colocar el plato dejaremos este punto escondido por la biela, de forma que nos quedará tal que así. Vamos a engrasar las superficies de contacto entre las dos piezas. Vamos a engrasar las superficies de contacto entre las dos piezas. Tenemos aquí los tornillos para los platos, la tuerca o la parte hembra y el tornillo, el macho. Es importante montar la parte larga, lo que sería la hembra, del lado trasero. De esta forma es la superficie que conecta las dos piezas. Lo dejamos presentado sin apretar y seguimos con el siguiente. Con una llave Allen de 5 y una de 6 y una llave dinamométrica ajustamos los tornillos del plato entre 12 y 14 newtons, ya que son tornillos de acero. No los acabamos de apretar hasta que estén todos haciendo contacto. Y apretamos el torque máximo. Y ya lo tenemos listo para montar en la bici. Le quitamos tensión a la cadena. A ver si sale fácil. Y ya lo tenemos listo para montar la cadena. Limpiamos bien toda la suciedad. Revisamos que las cazoletas estén en buen estado y si lo están colocamos grasa, lo dejamos todo bien sellado contra el agua y volvemos a montar las violas con potenciómetro. Engrasamos la cazoleta. Tenemos el eje de la biela y las cazoletas engrasadas. Insertamos el brazo izquierdo con el eje. Instalamos la biela derecha y con la llave Allen de 8 milímetros ajustaremos al par máximo que se indica aquí en la tapa. 54 newtons. 54 newtons es eso, no? No sé yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajusta el newton ahí, ajustalo. 54 newtons. Y luego le tenemos que ajustar la precarga para que no tenga fuego. 55 newtons. Muchísimo el sistema, antes, para sacarlas que las ajusté yo el otro día. Lo pasé mal, eh, ahora. o eso o es que a veces se clavan muchísimo giramos en dirección horaria esto es para sacar el juego hasta que nos aseguramos que la biela está completamente desfasada hasta este lado y apretamos la tuerca hasta que ya ofrezca un poco de resistencia y la fijamos con el tornillo que trae un poco ahora ya lo tenemos montado lo único que nos queda es revisar que la pila esté haciendo contacto porque cuando viene nuevo a veces viene con un plástico si viene este plástico se lo quitamos y si no pues ya lo tenemos listo para poderlo emparejar con la aplicación descargamos la aplicación en nuestro teléfono móvil la aplicación es Ram Quark creamos un perfil para la bicicleta si no la tenemos creado poniéndole el nombre de nuestra bicicleta podemos tener varias bicicletas en esta aplicación y después le damos a buscar elementos y a conectar con el Quark una vez está conectado ya se lo añadimos a la bicicleta en este ejemplo lo hemos hecho con la XSID en la bicicleta de arriba una vez ya lo tenemos que añadir lo que tenemos que hacer es el set 0 asegurarnos de que está reseteado el punto 0 de par y a partir de aquí cuando ya tenemos establecido el punto 0 ya podemos ver las medidas de newtons metros que nos da cuando apretamos la biela bueno espero que os haya parecido interesante ese montaje Quark SRAM de potenciómetro para una bicicleta de montaña ya sabéis donde lo podéis hacer en TerraBike Tools y aquí os dejo más vídeos de mecánica para que sigáis viendo y como siempre suscribíos al canal aquí en El Bicho Rojo hasta luego chao